Actualmente sí, actualmente estamos viendo ya desde preescolar los casos de bullying y pues es muy triste porque obviamente ya llegan a primaria con unos niveles de violencia muy muy fuertes. Puede destruir la vida, o sea, yo sufrí bullying, yo fui víctima de bullying. En mi libro, Mi Bully y Yo, hablo de mi historia cuando me reencontré con mi agresora y en base a este libro, pues obviamente platico cómo mi autoestima se vio truncada, empecé a tener muchos problemas sociales, personales y de todo tipo y bueno, pues obviamente la intención es, con todo este movimiento que hemos hecho durante seis años, alertar a las autoridades, a los padres de familia, a los maestros, que esto no es un juego, no es cosa de niños, que el hecho de que haya existido siempre no hace que sea bueno. Creemos que debemos trabajar en erradicar estos fenómenos porque además cada vez son más fuertes, cada vez son más, con más saña, con más mala intención, agresiones más delicadas. Creo que mientras haya intención de mejorar, o sea, creo que un niño bully puede siempre ser reubicado y que cambie su conducta, siempre y cuando tenga los papás que se hagan conscientes de lo que está pasando, que no nieguen el problema, que la escuela ponga límites claros y que la persona tenga la intención de cambiar, porque si la persona no quiere cambiar, no hay manera. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Pues es una mezcla. Por un lado, los medios de comunicación que te influencian para decir la violencia es buena y es padrísima. Por otro lado, los niños cada vez están más solos porque los padres trabajan y muchas familias son uniparentales. Entonces, los niños están solos a merced de estos mensajes y llegan a escuelas que no tienen límites porque el sistema educativo actual no permite a las escuelas poner límites. Bueno, pueden marcar el 0155 13 27 81 23, 0155 13 27 01 13, tenemos esos dos teléfonos con muchas líneas y obviamente también nos pueden escribir a info arroba fundacionenmovimiento.org.mx en donde estaremos muy felices de poder ayudar y poder compartirles nuestra información para llevar estos programas a donde sea que los quieran. Tus elecciones tienen consecuencias, ¿no? Si yo llego con las medias rotas y el pelo así y todos los días tarde y mi hijo sin bañarse va a tener una consecuencia. Si yo me caso con otra mujer y tengo un hijo, pues va a tener una consecuencia. Si yo me peleo con mi esposo cada vez que voy a la escuela va a tener una consecuencia. Nuestras elecciones tienen consecuencias y desafortunadamente los más vulnerables y los que pagan esas consecuencias son los niños. Pero de cualquier cuestión que esté fuera de lo usual, no lo normal, lo usual, pues en algún momento, sobre todo al principio, pues causa revuelos, sin duda. Yo te voy a decir mi experiencia. Yo estuve en La Paz en una conferencia para 2.000 personas. Justamente es el primer lugar de donde salió este movimiento por la familia, que es el Frente Nacional por la Familia. Y lo que yo dije en mi conferencia, había un grupo de homosexuales que estaban con sus banderas y con sus carteles y tal. Y yo lo que les dije fue, yo no vengo a juzgar a nadie, yo no vengo a discriminar a nadie, yo vengo a decirte simplemente que así como en la escuela no se puede adoctrinar con religión, tampoco se debe adoctrinar con cuestiones sexuales. Y con tendencias hacia que los niños normalicen algo que, aunque gente lo elija, no es lo natural.